Que yo no tengo la cabeza así No, abre la boca ¿Quién está vigilando la tienda? Yo... ¿Puedes? Relaja, relaja la lengua, relaja Ahí No es el producto de puesto Se cae la lengua en punta Vale, ya está Puntita la lengua Dejala completamente relajada Ponte recta Ahí Cierra los ojos y no lo sabes hasta que yo te diga Relaja la lengua que no está relajada Venga Venga Ahí Venga Relaja, relaja la lengua Venga 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 Venga